Música 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 Miren, señores yo quiero hoy referirme a esta situación que ha pasado en Ecuador que aunque mucha gente dirá pero a que le importa a uno lo que está pasando en Ecuador y que unos policías se metieron en una embajada tantos problemas que hay aquí y tú y que yéndote a analizar problemas de Ecuador, no, no, tengo que hacerlo porque lo que ha pasado en Ecuador el fin de semana sienta un precedente peligroso y ustedes me han visto a mí durante las últimas tres semanas venir aquí a fustigar los organismos multilaterales del planeta, sobre todo los de occidente la OEA la ONU todos estos organismos multilaterales ¿verdad? porque yo siento que a ellos se les ha salido de control que no hay un principio de autoridad y fíjense a los niveles que estamos llegando es verdad que ningún organismo multilateral puede controlar la locura que se le meta a un presidente en la cabeza como la que se le acaba de meter a Daniel Novoa presidente joven de Ecuador y fíjense porque también aunque yo reconozco y he dicho que algunas de las acciones que ha tomado Nayib Bukele en El Salvador son interesantes pero el nivel de radicalismo de lo que Bukele está haciendo atento a él y en función de las convicciones de él es porque él le entendió que esos organismos multilaterales no funcionan y no resuelven nada entonces él está haciendo lo que él entiende y punto entonces ya la influencia de Bukele mira por donde va desvirtuada Daniel Novoa es un tipo joven gana en Ecuador se ha encontrado una revuelta interna porque él ha querido llegar con un librito como muy duro a cambiar muchas cosas que funcionaban de una manera porque los cambios deben hacerse gradual ahora ¿cuál ha sido el tema en cuestión del fin de semana? bueno había un señor llamado Jorge Glass que fue vicepresidente del Ecuador pero me voy más atrás él no solo fue vicepresidente del Ecuador es un amigo de infancia de Rafael Correa fueron a la misma escuela desde niño y después se desarrolló política en Ecuador en distintas posiciones como ministro fue ministro de varias instituciones importantes hasta que el propio Rafael Correa le propone que sea su compañero de boleta vicepresidencial cosa que alcanzó en Ecuador en el año 2003 ¿qué pasó? bueno al señor Jorge Glass se le acusó de estar en el entramado de Odebrecht se le condenó por eso cumplió la mitad de la pena él fue a prisión cumplió la mitad de la pena y luego salió por una variación de medida cuando él sale por esa variación de medida no tenía prácticamente ni dos semanas que había salido de la cárcel por cumplir la mitad de la pena ¿verdad? y entonces le presentan un nuevo expediente eso fue en 2018 me parece un nuevo expediente por otro caso de corrupción en una de las instituciones que él dirigió bueno el señor ya decía no pero esto ya es una persecución política porque yo acabo de cumplir una pena por un asunto y ahora me están persiguiendo por algo que yo no hice el caso que el señor sale corriendo y se refugia en la embajada de México en Ecuador se refugia en la embajada de México pide asilo porque él dice que está siendo perseguido políticamente y la embajada de México accede a asilar al señor Jorge Glass porque ha pasado el fin de semana el señor Novoa le ordena a la policía de Ecuador evidentemente él hizo varios intentos antes de tomar esta medida de solicitarle a la embajada de México que se lo soltaran para comérselo suéldenlo que él tiene unos casos pendientes con la justicia ecuatoriana sáquenlo de ahí suéldenlo bueno como la embajada de México no accedió a las peticiones entonces el señor Novoa dio una orden que para mí sienta un precedente funesto la convención de Viena de 1961 es una convención que estila y establece todos estos acuerdos de respeto a los países en diplomacia a las embajadas el artículo 22 como lo decía Víctor más temprano de esa convención de Viena que establece la sede de las misiones diplomáticas son inviolables por lo que los agentes del estado receptor no pueden penetrar a ella sin su consentimiento ese acuerdo de la convención de Viena se firmó el 18 de abril va a cumpleaños ahora en unos días de 1961 y entonces el señor Daniel Novoa con su emoción su juventud se pasó eso por lo que no le da el sol y entonces los oficiales de policía del Ecuador irrumpieron de manera salvaje rompieron las puertas forzaron las puertas y agredieron físicamente tanto al canciller que estaba ahí el embajador de México y a todo el que estaba ahí para apresar al señor Jorge Glass lo sacaron apresado y se lo llevaron ahora no es solo eso es que ellos estaban en territorio mexicano cuando estaban haciendo eso ellos desconocieron una convención que todo el mundo había respetado oigan que paradoja de la vida Estados Unidos e Inglaterra dos de las potencias más poderosas del mundo estaban persiguiendo al señor Julian Assange hace unos años por cosas gravísimas y usted sabe de que donde se fue a refugiar el señor Julian Assange a la embajada de Ecuador en Inglaterra oigan que ironía de la vida y Estados Unidos e Inglaterra siendo las dos potencias más poderosas del mundo nunca se atrevieron a irrespetar la sede de la embajada de Ecuador y este muchacho vuelto loco ha hecho eso ante la mirada atónita de todo el planeta señores ha puesto a coincidir hasta los enemigos Nicolás Maduro todo el mundo y todos los países República Dominicana Costa Rica Panamá el mundo entero ha condenado esa frente al derecho diplomático internacional que ha cometido este muchacho porque sienta un precedente funesto porque ahora habrá un grupo de locos como lo hay en el mundo entero extremistas que digan pero si esa embajada está en mi territorio y hay lo que hay un delincuente refugiado yo sé que yo puedo entrar si ponemos el mundo en esa tesitura esto definitivamente llegó a donde iba yo quiero por favor que para cerrar el comentario tú me pongas el video que te lo mandé el fin de semana me parece de el embajador me parece de México en Ecuador para que ustedes vean si tú lo tienes yo te lo mandé para que ustedes vean para que ustedes vean el nivel de impotencia de indignación con el que este hombre se refiere a la violación que ha cometido el Ecuador al irrumpir en la embajada de México señores y eso hay que condenarlo y yo les voy a decir una cosa a ustedes fíjense lo que es la paradoja de la vida ese muchacho le digo muchacho al presidente de Ecuador porque es un hombre joven ese muchacho ordenó eso y quizás él no tiene idea si en unos años él va a tener que salir a refugiar hacia una embajada también porque todo lo que él está haciendo es generándose unos niveles de animadversión y de situaciones políticas que cuando él salga de ahí probablemente él también lo va a salir a perseguir políticamente hoy él está haciendo algo que nadie había hecho y después dónde se va a meter cuando él le toque salir de ahí pero nada yo voy a dejarlo hasta aquí y vamos al contacto y regresamos con más del rumbo de la mañana me he golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran como delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador esto no es posible no puede ser es una locura entiendo que sí estoy muy preocupado porque pueden matarlo no hay ningún fundamento para hacer esto no esto es totalmente fuera de toda norma y lo están haciendo porque es una persona perseguida como lo podemos constatar el día de hoy han dado aviso ya a las autoridades de México no no me han dejado hacer nada estoy totalmente indefenso frente a este grupo no puede ser no puede ser esto no ha sucedido en los peores casos ¿cómo pasaron esos minutos? ¿cómo vivió usted el ingreso? ¿cómo fue todo esto? si nos puede un poquito arreglar no dijimos qué estaba pasando estábamos por salir y de repente nos encontramos con policías con ladrones que entraron en la noche en la embajada ¿qué pasará en adelante? ¿qué acciones enfrentaron en México? no lo sé pero esto es algo totalmente inaceptable físicamente a riesgo de mi vida defendí el honor y la soberanía de mi país esto no puede ser es increíble que haya sucedido algo así tengo que reportarme el señor de mí ¿cómo viene? Guéjala ラ llegue la 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 ¡Gracias!